En esta nota hablaremos de un tema muy importante que todos los chicos y chicas debemos comprender. Se trata de cómo protegerte del abuso. Tu cuerpo es tuyo y nadie debe tocarlo sin tu permiso. Aprendamos a defendernos y protegernos nosotros mismos. ¡Veamos! Los chicos y chicas tenemos derecho a la protección contra cualquier tipo de abuso o maltrato. También tenemos derecho a tener una familia en la que vivamos en un ambiente de cariño y comprensión que sea seguro para nuestro desarrollo. Estos derechos están en los derechos de los niños. Todas las personas están obligadas a respetar y hacer que se nos respeten esos derechos. También es deber nuestro conocer esos derechos y exigir que los demás los respeten. Para eso debemos aprender también a protegernos a nosotros mismos. Aquí te daremos algunas recomendaciones claves para esto. Debes saber que tu cuerpo es tuyo. Te pertenece solo a ti y nadie puede tocarlo sin tu permiso. Es importante que conozcas cada parte de tu cuerpo con su nombre correcto. En la escuela o en casa tus profesores y padres pueden hablarte sobre esto. Tienes derecho a rechazar que otras personas te acaricien si no te gusta que lo hagan, incluso si esa persona es parte de tu familia. Dile claramente que no quieres. Aléjate y háblale de lo que sientes a tus padres o un adulto de confianza. Si alguien intenta obligarte a hacer algo que tú no quieres y con lo que te sientes incómodo, no tengas miedo a decir no en voz alta. Aléjate y pida ayuda. Hay secretos buenos y secretos malos. Aunque es cierto que los secretos no deben decirse porque para eso son secretos. Nadie puede pedirte que guardes un secreto que te hace sentir incómodo, que te avergüence o que sientas que es algo malo. Ese tipo de secretos no deben guardarse. Si alguien te pide que guardes un secreto malo, incluso si esa persona es un adulto, no debes guardarlo. Debes decirlo rápidamente a tus padres o a un adulto de confianza. Nadie puede mirar o tocar tu cuerpo, en especial las partes privadas de tu cuerpo. Las partes privadas son las que están cubiertas por la ropa interior. Es decir, los pantalosillos en los chicos y los panties y brasieres en las chicas. Si alguien intenta tocarte, di que no. Aléjate y pide ayuda.